Espero que hayan disfrutado su sábado. Ahora tenemos las condiciones para el domingo. ¿Qué tal? Les saluda Gaby Gutiérrez. Pues el calor va a continuar. Además, va a aumentar. Así que cuiden a sus mascotas y usted también hidrátase bien porque a eso de las 2 de la tarde vamos a llegar a casi 100 grados en la sensación térmica. Sin embargo, como podemos ver aquí, si usted va a la playa va a encontrar condiciones más agradables y tolerables. Pero eso sí, como quiera, un poco despejado. Mientras tanto, para lo que es la semana laboral, ese índice de calor va a llegar a índices de peligro extremo. Por ejemplo, aquí vemos el miércoles hasta 117 la escala de Fahrenheit. Hay que hidratarse bien y mantenerse aquí en Telemundo 40 para más actualizaciones.